Bueno, primero que todo vamos a darle la palabra al profesor Luis Linares. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eso es, adelante, venido. Bueno, antes de todo, agradecer primeramente a todos de una u otra manera que han participado en este trabajo, que ya son tres años. Y bueno, agradecidos con Dios de ver que el cine venezolano, el cine autóctono, el cine de nuestros pueblos, está trascendiendo más allá de la ciudad. Es decir, aquí en Torres tenemos capacidad y tenemos mucho talento de creación. Hemos música, artesanía, ahora cine. Vamos a darle un aplauso a todos los creadores, productores, apasionados del cine. Este mundo mágico que te llena de satisfacciones, de amor. Y que, pues, así sea el cineátomo, logramos hacerlo con mucha cariño. Bueno, a mí me satisface poder saber que hay un equipo, un gran equipo de producción. Porque esto que se va a mostrar hoy es un trabajo de un año con esto de la educación alternativa usando los medios audiovisuales para integrar áreas como literatura, geografía, más hasta la matemática y dibujo técnico. De ahí parte lo que es este proyecto que ustedes están viendo. Torre Fuerte Films está a nivel de producción en la asesoría general de toda la etapa de preproducción que no venimos hoy a juzgar ni a ver cuál es el mejor. Aquí venimos a hacer muestras para incentivar a los invitados, a la gente que piensa que es muy difícil hacerlo y nosotros solamente vamos a demostrar que sí se puede hacer. Esa es la visión. Y la visión de transformar y edificar a través de los medios audiovisuales. Y le voy a dar el agradecimiento al equipo de protocolo, que es el que hace posible esto. Hace posible todo lo que es el arte, hace posible que nosotros podamos trabajar en coordinación. Es un poco difícil, pero se hace con amor. Tres años para estar en el mapa. Yo estoy seguro que estamos en el mapa audiovisual venezolano. Ya estamos en ese mapa, lo digo con humildad, y espero que para el próximo año se sigan sumando más gente. Tengo unos jurados aquí que son amigos míos, los aprecio mucho. Puedo contar que todo esto que ustedes ven aquí, puedo decir que son experiencias que los que están sentados las están viviendo. Que llegar a una comunidad, recibir un taller de cine, personas como nosotros que nos apasiona poner una semillita en esa zona, porque de repente no hay casi acceso para lo que son estos trabajos audiovisuales. Pero si hay materia, si hay corazón, si hay gente. Y bueno, vamos a darle un fuerte aplauso a Elías González. Puedo decir, mi maestro en el área audiovisual, agradecido ya. Fíjense que hacer festivales de cine es como que es muy aburrido. Ver un festival, ¿viste? Pero aquí estamos, en Carora se puede hacer cine. Puede haber gente como ustedes que se sientan a ver su propio trabajo. Puede haber gente que se está apasionando y se está educando con el cine. Esta experiencia, espero que ustedes, los compañeros, la multipliquen en los municipios, la multipliquen en sus lugares. Es posible, es fácil. Hablar más de esto, ustedes ya saben, ya lo que estamos haciendo aquí. Pero sí es necesario que estos medios, que están hoy presentes, conozcan y trascienden y difunden más lo que se puede lograr. Desde talleres comunitarios que hemos hecho. ¡Muchas gracias! Gracias.